Estos parques son para la gente, estos parques son para el encuentro ciudadano, estos parques son para la familia, estos parques no son para las motos ni para los caballos y si bien el Estado a través del municipio y Cornaria hacen un gran esfuerzo para construirlos, para definir estos espacios, es las comunidades y es la gente la que tiene que apropiarse de ellos. El mensaje es a que estos equipamentos, estos equipamentos son fundamentales y cobran vida en la medida en que los ciudadanos le den vida, los ciudadanos le dan vida y la invitación es a cuidarlos como si fueran su propia casa.